Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 9 de enero. Continuamos en las ferias de la Navidad. Estamos contemplando a Dios hecho carne y cómo se desarrollan los primeros compases, podemos decir, de la vida pública del Señor. En estos días el Evangelio nos va dando claves de lo que constituye la esencia del estar de Dios junto a nosotros. Todavía no ha comenzado la vida pública, que será a partir del bautismo, pero sí que ya podemos intuir por dónde van las claves. Ayer el Evangelio nos contaba la multiplicación de los panes y los peces, un Evangelio propiamente eucarístico que nos hablaba también de la importancia que en nuestra vida significa el darnos, el entregarnos y en poner en manos de Dios lo poco o lo mucho lo que tenemos, absolutamente todo, lo que somos y tenemos, no tanto cosas cuanto nosotros mismos. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la otra orilla, la orilla de Besaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Aquí tenemos una de las claves, la oración para el Señor. Había tenido un éxito, un éxito clamoroso, había dado de comer a mucha gente, 5.000 hombres, dice el texto. Bueno, podían aclamarle, ¿no? Y querían aclamarle. O algunos otros evangelios nos dicen que querían proclamarle rey. Sin embargo, ¿qué busca Jesús? Busca el contacto con el Padre. Busca la relación, la intimidad con el Padre. Se retiró al monte a orar. Es verdad que es Dios, pero Él tiene necesidad de nutrir la relación con el Padre. Sin esa relación, como que su vida pierde fuelle, pierde pie. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo o pasamos olímpicamente? Cuidamos nuestra oración. ¿Cómo va nuestra oración? Dedicamos tiempo a ella, meditamos, nos paramos, hablamos con el Señor, lo tenemos presente. Dedicarle tiempo a la oración y, a través de las ejaculatorias, de los actos de presencia, vivir la providencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Retirarse al monte a orar puede significar también para nosotros buscar un lugar apartado en casa, o irnos delante del sagrario en la iglesia, o buscar un lugar para rezar tranquilamente. Llegada la noche, la barca, en la que habían subido todos los discípulos, estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. La barca, según la tradición, es signo de la iglesia, es signo también de nuestra vida, que va en medio del mar. Un mar que a veces es calma, es bonanza y otras veces es tormenta, agitación. Viendo a los fatigados de remar, porque tenían viento contrario a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo además de pasar de largo. Viendo a los fatigados de remar, el Señor nos ve, el Señor nos mira. A veces ve, pues eso, que vamos fatigados, cansados, afanados de tanto trabajo, de tanto... Hizo ademán de pasar de largo. A mí me recuerda también a aquella escena de los de Maús, cuando el peregrino hace ademán de ir adelante. Pero solo ademán no lo pone en práctica, como aquí tampoco lo pone en práctica, porque el Señor no pasa de largo. El Señor se implica, como tantas veces hemos comentado, ¿no? Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Cuando el Señor no va con nosotros en la barca, porque no le hemos metido, porque no hemos contado con Él, porque nuestra oración, pues es floja y es débil, porque no cuidamos nuestra relación personal con Él, entonces parece que nuestra barca ha perdido el timón y que se va a hundir y tenemos miedo. Sin embargo, cuando el Señor está con nosotros, todo adquiere calma, todo adquiere sosiego y paz. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. El Señor nos lo dice a cada uno de los otros y a toda la comunidad. Ánimo, soy yo, que bien nos hace esas palabras, ¿no? El no tener miedo. Cuántas veces las repetía San Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid vuestros corazones a Cristo. No tengáis miedo. El miedo nos paraliza, nos encoge, nos hace estar mirando atrás. La decisión, la valentía, el empuje del Espíritu Santo, que está aquí significado por el viento, ¿no? El rugir del viento, pues eso es realmente lo que nos hace ir adelante, ¿no? Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. También nosotros no comprendemos cuántas veces, por mucho que le demos vuelta a la Eucaristía, que en ese trocito de pan, Dios se haga nuestra carne, alimento para nuestro camino. Que Dios se quede, que Dios esté, que Dios nos sustenta. También nosotros tenemos la mente embotada. Queremos ver, pero nuestra fe es débil, y por eso necesitamos de él. Como veis, el Evangelio, pues tiene mucho que saborear, que meditar. Os invito a sacar también vuestras propias conclusiones y a que hagáis verdadera lección divina sobre el texto. Leerlo primero, pensar y decir qué me está diciendo Dios en esta palabra, sacar conclusiones y ponerlas en práctica. Pedir a Dios que nos ayude, darle gracias por el regalo de su palabra, en fin, muchas cosas con el texto. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Eulogio de Córdoba, presbítero. Eulogio significa el que habla bien. Eulogios significa hablar. Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en la ciudad de Córdoba, que estaba ocupada por los musulmanes o maometanos, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo. Eulogio nació en el año 800 de una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general. Su abuelo se llamaba también Eulogio. Le enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj de la torre daba las horas dijera una pequeña oración, una ejaculatoria. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, el famoso Esperaindeo, el cual lo formó muy bien en la filosofía y en otras ciencias. Su biógrafo, el biógrafo de San Eulogio, describe así su juventud. Era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de la sagrada escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre. Era tan humilde que casi nunca discutía y siempre se mostraba muy respetuoso con las opiniones de los otros. Y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral, no lo contradecía. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de los que charlaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar templos, casas de religiosos y hospitales. Los monjes le tenían gran estima, que lo llamaban como consultor. Esto le dio ocasión de visitar y conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Ordenado de sacerdote, se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer y prestar a sus amigos. Logró obtener las obras de San Agustín y de otros grandes sabios de la antigüedad. En el año 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego un comerciante católico. Los creyentes más fervorosos se presentaron ante el alcalde de la ciudad para protestar por estas injusticias y declarar que reconocían como jefe de su religión a Jesucristo y no a Mahoma. Enseguida los mandaron torturar y los hicieron degollar. Murieron jóvenes y viejos en gran número. Algunos en su flojera decían que no había que proclamar en público las creencias, pero San Eulogio se puso al frente de los más fervorosos y escribió un libro titulado Memorial de los Mártires. A dos jóvenes católicas las llevaron a la cárcel y las amenazaron con terribles deshonras si no renegaban de su fe. Las dos estaban muy desanimadas. Lo supo San Eulogio y compuso para ellas un precioso librito, Documento Bartirial, y les aseguró que el Espíritu Santo les concedería un valor que ellas nunca habían imaginado tener y que no les permitiría perder su honor. El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Al fin logra salir de la cárcel, pero encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con la escuela donde él enseñaba y que siguen persiguiendo a los que creen en Jesús. Tiene que pasar diez años huyendo de sitio en sitio. En el año 858 murió el arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio para ser el nuevo arzobispo, pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba enseguida al martirio. Había una joven en Córdoba llamada Lucrecia, hija de maometanos, que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y querían hacerla vivir como musulmana. Entonces ella huyó de su casa y ayudada por Eulogio se refugió en casa de católicos. Pero les descubrieron y los llevaron al martirio. Un soldado abofeteó en la mejilla derecha a nuestro santo y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. Luego lo llevaron al lugar del sucricio le cortaron la cabeza y poco después también martirizaron a Lucrecia. San Eulogio, consíguenos un gran entusiasmo por nuestra religión. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo, os quiero. Gracias por ver el video.